¡Felicidades! La, la del bautizón cantaron los reyes señores Siguiente amaneciendo y a la luz de diálogo ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! Serás el solecito para entrar por tu etanada Y te vas a hacer unos días acostadita en tu cama Serás el santo mar y serás el santo perú Y te vas a adorar con la música del cielo Más en ese florez estrellas voy a adorar Hoy por ser su cumpleaños venimos a cantar ¡Agradecer a todos los que me han agotado en esta tarde! Muchísimas gracias por haber metido a su fiesta Número dos, un abrazo muy fuerte para todos ustedes en este próximo año Que todos, todos sus sueños se cumplan Pónganse metas que puedan cumplir, echenle muchas ganas Y tercero y último, hay una troco que no la deja salir Hay un parco, ¿no? Muchas gracias A la regüenza estas palabras de nuestro amigo el payasito de la fiesta del día de hoy ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya! Tú no beses tanta que me besas al partir, a pesar de todo el sufrimiento que te causó. Trata además de sonreír, como para no hacerme sentir, mal conmigo mismo, siento rabia hacia mí. Por las ilusiones que en tu alma provoqué, sin estar seguro de mis propios sentimientos, no debí de hacerlo y te busqué. Perdóname en el desconcierto de mi fe, hice nueva cuenta, hice daño sin querer, perdón por tus lágrimas. Perdóname, me vuelvo a caer en los brazos de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, pero esta mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdóname, me vuelvo a caer en los brazos de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, me vuelvo a caer en los brazos de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, me vuelvo a caer en los brazos de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, pero esta mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser. Perdóname, pero esta mujer es la luz de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. Perdóname, me vuelvo a caer en los brazos de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. No te vuelvo a caer en los brazos de aquella, porque vivo y muero, perdón por tus lágrimas. ¡Gracias! Un minuto de aplausos, un minuto de aplausos para el compas Chololo. Un minuto de aplausos, un minuto de aplausos, un minuto de silencio para el compas Chololo. ¡Síganse divirtiendo! Hoy estamos celebrando a Doña Presidiana y a Dieguito. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Música Ahí viene todo, que salga el coño, en lo que yo quiero estudiar Que lleven todo, que salga el coño, en lo que yo quiero estudiar Que salga el coño, o una barca, o un chiquito, en lo que yo quiero estudiar Música Eso, baile, baile, baile Así Tiene sabor Música Esa es Giovanni Y aquí me gusta eso Música Eso, 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 eso Eso, baile, baile Así, 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 me gusta a mí Música 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 Y recién, miras que llevo por una y la estoy parando, esta noche con la luna y mañana con el bosque. Y a fijar la vida, ya fue el amor de Dios, ya con esta merecido, pero hay veces con la careca, para que sigan cantando el corrido de tu alma. Dale pues, ahí quedamos con esas rancheritas, en otro brazo. Música Música Encontré yo una cantina, tanto que tan principal, porque mi amor es un bebé. Música 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 Ahora sí, igual le quiero, escuché a este ranchero que viene de la ciudad. Música 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 Música